Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, eh, de mí nunca vas a olvidarte Está bien, no fue como tú, no hay nada Soy los otros, you know this Me siguen sin ti No era un momento Pero si fue real No puedo menos que cuando yo te vi I feel good You have put, 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 you But I'm out of school And if you were to go, I feel good Oh, no, I hope no No I'm inії con los amigas No sé, no sé, no sé 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 No sé